Hola, buenos días, queridos estudiantes. En la clase de hoy, pues, les compartí un recurso bien interesante que pueden encontrar a través de Google. Simplemente deben escribir en su navegador árbol.abc Entonces, esta página tiene unos recursos muy, muy interesantes aquí en árbol.abc Listo, se van a meter y voy a explicar lo que se trabajó. Este recurso es bien importante porque tiene actividades de lenguaje, de matemática, de inglés, de lectura, bueno, en fin. Trabajamos el recurso con los niños de segundo y con los niños de grado tercero. Con los niños de segundo trabajamos los juegos del mapache curioso. Son niños entre edades de 5 y 7 años. Entonces, los niños de segundo van a ingresar al mapache y en el mapache van a encontrar los diferentes juegos. Aquí encontramos los juegos de lenguaje. Si bajamos un poquitico más, encontramos los jueguitos de matemáticas y encontramos también los jueguitos de inglés. ¿Listo? También hay jueguitos para que se diviertan, como el jueguito del señor jengibre, aeropuma, bueno, ahí rompecabezas. Y también van a encontrar una librería con cuenticos que pueden compartir en su casa. También hay canciones. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar estas canciones. A ver cómo son. ¿Listo? Entonces, hay cancioncitas, hay videítos, hay una serie de recursos que pueden utilizar. ¿Listo? Entonces, es una página... Es una página muy completa. Canciones, libros, bueno. ¿Qué actividades trabajamos en esta mañana? En la mañana, trabajamos con Segundito, hicimos algunos jueguitos de sílabas. ¿Listo? Las sílabas encantadas. Hicimos jueguitos de sopas de letras. Trabajamos con los niños en forma interactiva a través de la plataforma que nos ofrece el colegio. Nos conectamos con audio, con video. Los niños iban mirando, iban mirando los jueguitos y me iban ayudando a responder. Esta mañana hicimos unas sopitas de letras bien interesantes y trabajamos en forma interactiva. ¿Listo? Bueno, estas páginas viven de la publicidad. Les va a salir mucha publicidad. Hicimos incluso este jueguito. ¿Listo? Este fue un jueguito muy chévere que trabajamos con los niños. ¿Listo? Entonces, bajaba el pumita y tocaba completar la sílaba. Los niños me iban diciendo la sílaba. ¿Listo? Hasta que completábamos toda la pista. Es una página muy completa y les va a ayudar bastante a sus hijos en el proceso de lectoescritura. ¿Listo? Yo sé que en grados segundos ya leen, pero tal vez no leen con la fluidez que deberían. Están formando la parte de ortografía y gramática. Entonces, es importante que trabajen este tipo de actividades. ¿Listo? Con los niños de tercero. Ah, bueno. También para los niños de segundo. Bueno, los invito a que miren el mapache. ¿Listo? Los niños de segundo deben mirar el mapache. Si se pierden en la página deben subir y le dan clic nuevamente en árbol ABC. Y con los niños de tercero trabajamos con... Trabajamos con Puma. Con el Puma. Que es para los niños más grandes. Ya son los niños lectores. Entonces, aquí van a encontrar actividades bien chéveres de matemáticas. ¿Sí? Aquí, pues, se encuentran muchas lecturas. Entonces, hay muchas lecturas. Y, en base a las lecturas, pues, voy a proponer unos trabajitos también. Entonces, la invitación es para que hagan la lectura. Escojan una lectura y a través del WhatsApp les voy a colocar la actividad. También hicimos una sopita de letras bien chévere. Esto lo hicimos esta mañana. Entonces, de forma interactiva hicimos la sopita de letras. Los niños me iban ayudando a encontrar las palabras y me iban ayudando a encontrar todos los recursos que aquí nos iba pidiendo. A ver, vamos a quitar este mensajito. nos pusieron a ver el mensajito. Ya lo vamos a saltar. Entonces, esta mañana buscamos las palabras de esta sopita de letras y los niños me iban diciendo en la segunda fila, en la tercera fila, en la cuarta fila y trabajamos de una forma bien, bien agradable. Entonces, bueno, no recuerdo dónde estaban las palabras. Simplemente, invitaciones a Mirafista Mamá. ¿Listo? Encontrar las palabras. Los niños esta mañana me ayudaron muy amablemente. Entonces, trabajamos esta paginita árbol.a.es. Con grado segundo pueden trabajar también en el pajarito este, en el lorito o pueden trabajar en el mapache. ¿Listo? Con el mapache y con el puma. Si ya tienen un poquito más de experiencia leyendo. Pero aquí en los jueguitos del puma también hay unas actividades bien, bien interesantes que pueden trabajar. Aquí en los curiosos encuentran una parte bien, bien interesante que es un material de estudio, un material educativo. Yo con los niños de este mundo acordé de trabajar unas guías de inglés. Con los niños de tercero acordé de trabajar unas guías de inglés muy bonitas que encontramos. ¿Cómo van a descargar las guías? Aquí en el mapache o en el lorito van a encontrar esta parte que dice material educativo gratis. Le van a dar click donde dice descargar aquí y van a ir bajando. A medida que van bajando van a encontrar una serie de imprimibles. Voy a alejarme un poquitico. Una serie de imprimibles que pueden descargar. En el grado bueno aquí está para el grado segundito para el grado tercerito. Para el grado segundito habíamos dispuesto que íbamos a trabajar unas guías unas guías de inglés. Esas guías de inglés están acá. Aprender inglés para los niños. Todas estas son guías que ustedes pueden descargar en su casa. Por ejemplo vamos a abrir esta guía de inglés. Bueno aquí aparece como todos los objetivos el por qué los niños deben aprender inglés y por qué aprender mientras se divierten. Descargan la guía y aquí nos va a aparecer todo el material. Nos sale una guía de recortables de colorcitos en inglés. Entonces les voy a mandar esta guía a través de el whatsapp para que los niños de grado segundo la desarrollen. ¿Listo? Los niños de grado tercero deben hacer una lectura en las lecturas que estaban allí y les voy a escribir a través del whatsapp el trabajito que deben hacer con esa lectura. Otra de las actividades que trabajamos tanto en segundo como en tercero es un taller de dibujo que vamos a hacer dado que la profesora pues estaba trabajando ese tema. Íbamos a trabajar en PINE y puse unas tareitas muy sencillas. Para ingresar a PINE deben darle clic en inicio ¿Listo? Lo pueden encontrar ahí mismo si no está ahí aquí bajito donde dice buscar programas y archivos entonces van a escribir PINE ¿Listo? PINE no importa la versión que tengan de Windows pueden escribir PINE P-A-I-N-T y le dan ENTER o escriben PINE y seleccionan el programa correspondiente. Puse dos ejercicios en particular el primer ejercicio consistía en tomar el pincel aquí en tamaño agrandarle un poquitico y coger un color y rayar toda la pantalla esto con la finalidad de ir soltando la mano luego ponía en otro color rayaban su pantalla ¿Listo? luego cogían otro color bueno y así sucesivamente hasta que completaran muchos de los espacios de la pantalla entonces esa era una de las actividades aflojar la mano haciendo rayones en la pantalla de PINE parece un trabajo sencillo y de hecho lo es pero les va a permitir a los niños desarrollar unas habilidades motrices finas bien interesantes con el manejo del rato entonces una actividad era rayar y luego cogiendo el borrador ¿Listo? y agrandándolo un poco se puede agrandar más con la tecla más bueno vamos a ver con la tecla más bueno yo la tengo tengo un poquito desconfigurado mi mi teclado pero bueno en algún lado estará la tecla más con la tecla más si no tienen bien configurado su teclado pueden agrandar su borrador ¿Listo? pueden agrandar su borrador sin ningún inconveniente bueno yo sí tuve inconvenientes para agrandarlo pero bueno ustedes con el borrador tenían que eliminar todo este contenido y el segundo ejercicio vamos a borrarlo de otra manera más rápida y el segundo ejercicio que tenían que hacer era utilizar esta herramienta que se llama la Elipse ¿Listo? yo explicaba en la clase virtual que una Elipse se hace de un punto le damos clic con el ratón sin soltar el botón y nos desplazamos en diagonal y cuando estemos convencidos del tamaño y de la forma soltamos el botón ¿Listo? de esta manera hacemos una Litch le damos clic en diagonal clic sin soltar en diagonal clic sin soltar en diagonal entonces el ejercicio era que hicieran cinco círculos en la parte de arriba cinco Elipse en la parte de abajo y luego con esta otra herramienta que se llama la herramienta de relleno le aplicaron diferentes colores a esas formas que habían hecho ¿Listo? entonces bueno que se podía repetir bueno ustedes las pueden pintar del color que consideren que más les guste es un trabajito muy fácil y muy sencillo pero que nos va a permitir que los niños comiencen a aprender a dibujar entonces esta fue la actividad que se hizo en la clase del día de hoy espero que la pongan en práctica puse el mismo ejercicio para los niños de segundo los niños de tercero vamos a trabajar esta herramienta y recuerden a través del whatsapp les voy a mandar la actividad de grado tercero los niños de grado segundo les voy a mandar la actividad de las guías y y nada chicos un placer Dios los bendiga y espero que vean este video y puedan hacer las actividades un abrazo Dios los bendiga